Y el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington podría tener también una influencia especial en el béisbol. Desde ya, muchos peloteritos cubanos se preparan para llegar a jugar en el emblemático equipo cubano de industriales y llegar a las grandes ligas. Yo me esforzaba mucho y quiero seguir esforciándome para un futuro llegar a ser de la liga americana y de la liga de Cuba. Yo quisiera llegar a las grandes ligas igual que en el equipo de los Yankees. Independientemente de ser un buen pelotero para cumplir sus sueños, eso sustentaría a una familia, cómo no. Desde el mismo momento en que Obama y Raúl Castro anunciaron los nuevos vínculos diplomáticos, las grandes ligas emitieron un comunicado dándole la bienvenida a las nuevas relaciones al tiempo que dijeron seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos con vistas al futuro.